Yo soy la reina de la cuña, Nathalie Silva Vi tu gran amor, tu agua y tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otra ocupa mi lugar, otra calmará tu ser Es difícil olvidar, comprender que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Mire despacio en la mañana con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Con sabor a cola Otra cuba mi lugar Quisiera llorar y gritar porque todo Todo lo perdí Todo lo perdí Otra culpa mi lugar Yo voy a romper tus recuerdos y así poderte olvidar Música 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 Música